Un fenómeno anómalo, pero que de acuerdo al mensaje que se nos envió a través de Defensa Civil era aproximadamente de un día, luego ya se amplió y se dice que es hasta el día lunes. Estamos trabajando hasta la una y media, no había absolutamente nada porque se ha estado monitoreando. Luego, tres y media casi de la mañana, es que recién ha venido ya con fuerza las olas y obviamente se ha perjudicado las zonas que ya conocemos y que son consideradas de alto riesgo. Bueno, en este momento estamos sacando el agua con las motobombas, estamos trabajando con SEDA, con la municipalidad, tratando de comunicarnos con la región, no hay forma de comunicarnos con nadie. También hemos determinado cerrar la zona del malecón para que no haya tránsito de vehículos porque el agua está viniendo y está viniendo con piedras y pueden correr riesgo las personas. ¿Cuántas casas hay afectadas? Bueno, en este momento son todas las que ya conocemos que están en esta zona de Miramar y la otra zona que es la Florida Baja y Florida Alta, que son las que estamos también trabajando desde horas de la madrugada. Estamos en este momento, hemos conseguido ya los sacos para proteger las viviendas. Vamos en este momento a considerar una zona de albergue, el club de la Alianza Miramar. Vamos a traer colchones con defensa civil. Por si esto prosigue, obviamente tenemos que tomar ya decisiones al respecto, evacuar a las personas que también se resisten a dejar sus viviendas, que ese es el otro tema que lo tenemos hace muchísimos años. ¿Esto va a continuar hasta hoy y hasta mañana? Bueno, el pronóstico ahora es que va a continuar probablemente hasta el día lunes. Entonces, eso nos complica todo. No se ha culminado con esta parte del enrocado, que como ustedes conocen fue un tema de responsabilidad del gobierno regional, pero ya, tenemos que actuar y tenemos que resolver. Estamos, como ustedes verán, con la maquinaria, estamos llenando ya los sacos de arena, protegiendo las viviendas y también con los temas de los niños, que hay muchos niños también aquí.